¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. Vamos hoy día a tocar un tema muy interesante, sobre todo para quienes tenemos nuestros bebés y también comprender un poco de cómo funciona todo este tema. Si nos alimentamos bien desde el inicio, desde el momento de la lactancia, sumado esto a las vacunas, vamos a tener una niñez y una adolescencia y una adultez un poquito más saludable. Y para ello estamos con el nutricionista Giovanni Franco, quien nos acompaña por parte del Hospital Básico El Carmen y justamente con él vamos a tocar estos temas de interés familiar. El día de hoy vamos a tener el tema de lo que es una alimentación saludable. Ese es el tema de hoy y hechos positivos que ha logrado el MSP. Ya lo hablábamos en la introducción. ¿Cómo tener una alimentación saludable? Y eso sobre todo como base. Porque si bien hablamos que existe desnutrición en el mundo y muchos niños no llegan a desarrollarse, mueren en ese proceso, jóvenes, adolescentes, ¿cómo tener una alimentación saludable desde el momento mismo, desde la concepción, desde que estamos en la panza de la mamá y de ahí en hacia adelante? Bueno, la alimentación saludable en sí comienza desde la lactancia materna. La alimentación saludable es la lactancia materna en los bebés y en la adultez abarca muchos temas en sí más adelante, pero como usted lo menciona, en el embarazo es muy importante la alimentación para que el niño crezca de una manera oportuna. Hay algo que nosotros le llamamos los mil días, en el cual el niño desde el momento de la concepción hasta cumplir dos años tiene que cumplir con muchas metas. Por ejemplo, la mamá si tiene obesidad debe ganar de 5 a 9 kilos en todo el embarazo. El hecho de que esté obesa no quiere decir que tiene que bajar de peso en el embarazo, tiene que ganar el peso adecuado. Un ejemplo, una mamá con obesidad solo puede ganar de 5 a 9 kilos como máximo, 7 kilos en todo el embarazo. Desde ahí ya comienza una alimentación sana. De ahí para adelante ya lo más importante es la lactancia materna, que no es necesario ser millonario o tener una economía muy buena para tener un acceso a una alimentación adecuada. La lactancia materna es gratis y más eso nos da la mejor probabilidad de vida en todo un individuo. Ya, y hablando de la lactancia materna, ¿qué debe de consumir mamá para que el bebé reciba lo que tiene que verdaderamente recibir? Ya, muchas personas piensan que cuando no les sale lactancia materna tienen que comenzar a tomar cola, bebidas con gaseosas y eso es un error muy grande. Lo único que tiene que hacer la mamá es consumir 5 comidas diarias en las cuales lleve carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. Y además de eso siempre estaría negatada. Lo más importante para que la lactancia materna sea óptima es que la mamá esté bien hidratada. Tomar de 7 a 8 vasos de agua al día. El bebé ya llega a una cierta edad que comienza a tomar coladita, comer comida. ¿De qué forma se le, saber en qué momento yo darle? Sí, hay algo que explicar muy bien acá. Muchos de mis pacientes cometen un error que dan sal, azúcar a los niños a partir del año. Comienzan a ingresar a los alimentos comidas azucaradas, tortas, yogur azucarado. Desde ahí comienza el niño a tener una exigencia en alimentos con muy altas azúcares. Entonces cuando ya usted le brinda una fruta, ellos ya no la van a aceptar porque se desarrolló esa preferencia por esa alimentación muy azucarada. Entonces cuando le comenzamos a poder dar un poquito de azúcar y algo salado a los niños es a partir de los dos años. Desde ahí ya tienen la oportunidad de darle ese tipo de potenciales de sabor. Pero antes de los dos años no se puede utilizar ni azúcar ni sal. Y si estamos hablando de nuestro medio que utilizamos mucho las coladas, ¿qué colada es mejor para él? Bueno, nosotros siempre vamos a tener la lactancia materna. La lactancia materna comienza desde los seis meses hasta los dos años de edad. El mejor alimento de la vida. De ahí el niño puede consumir cualquier tipo de alimentación, pero tiene que evitar totalmente el azúcar. Estamos enseñados a hacer coladas con azúcar, con bastante panela. Entonces se comienza a enseñar a eso bien dulce. Y comienza a tener un poco de preferencia las cosas bastante azucaradas. Es por eso que las coladas y todo eso deben ir sin azúcar preferiblemente. Y ellos en esa edad todavía se les puede acomodar ese tipo de alimentación sin ningún problema. Y después poco a poco pasamos de los dos años y ahí comenzamos recién a utilizar azúcar y sal en las comidas. Y eso nos va a evitar caries y algunos problemas más. Qué bien. Sí, ya decía yo, analizábamos con unos amigos. Le digo, yo recién a los 15 años vine a probar una hamburguesa. Y cuando era niño, le digo, por temas de que vivíamos en el campo y en el campo había que caminar 3 o 4 horas para comprar cualquier cosa. Entonces netamente yo de dónde probaba dulce. Y hablábamos justamente con la dentista que decía, pues tus dientes están muy bien. Le digo a decir, porque nunca en mi vida he comido dulce. O sobre todo en ese proceso de una cierta edad ya vine a comer más dulce cuando tenía cerca de 20 años. Porque ya salió un poco más a la ciudad, lógicamente en medio de donde uno se desenvuelve. Entonces vemos que por ahí más o menos va la situación, ¿no? De cuidarnos un poquito en el tema de dulce para, sobre todo el tema de los dientes, que es lo más complicado con nuestros niños. Que a una edad uno no sabe lo que tiene y tiene que llevarlo. Y muchas veces hay que sacrificar dentaduras que a una mediana edad ya los pierden y se quedan sin ella, ¿no? Ahora pasando a la adolescencia, vamos, los niños comienzan a crecer, comienzan a necesitar energía, comienzan a consumir más. ¿Qué le podemos dar? Lógico, ya hemos tenido en cuenta de que el azúcar no es tan bueno. Así que tratemos de acomodarnos a ello. En el momento que ya cumplen los dos añitos, de ahí para adelante ya tienen una dieta general. Sí, en el cual ya pueden incluso ir comenzando a añadir lo que es mariscos, ya sin ningún problema. Podemos ya utilizar un poco las coladas con un índice bajo de azúcar y que él se vaya contemplando en así, de ese tipo de alimentación. Y no va a haber ningún problema en que se le quite el apetito. Ok, eso es muy importante. Y ya comenzamos a consumir más alimentación, ya comenzamos a dar un poquito más de carbohidratos, más frutas, enseñarles a que coman fruta. Lo mismo, y regreso antes, si nosotros enseñamos a comer muchos dulces coladas con mucha azúcar, la fruta no es muy dulce, entonces no la van a aceptar. Entonces ya, cuando ya pasamos los dos años, la adolescencia, comenzamos a darles las frutas de temporadas que hay ahora y no va a haber ningún problema. Ya comienzan a aumentar las kilocalorías en esos pacientes en la adolescencia y más de eso acompañarnos con bastante actividad física. Entonces este paciente ya comienza a integrar en su desayuno el carbohidrato, que en este caso el pan preferiblemente con fibra. Puede utilizar yogur, puede utilizar duraznos, huevo en el desayuno, sí, lo mismo en el almuerzo. Un plato completo que lleve carbohidratos, proteínas y vitaminas, sí, en este caso tenemos nosotros acá acceso a mucha alimentación como el pollo, que es proteína, sí, la carne. Todo eso tienen que utilizar en base a las necesidades que tienen cada individuo. Por ejemplo, yo veo mucha gente que juega aquí basque, hacen crossfit, hacen gimnasios, todo ese tipo de eventos. Cada de ese tipo de ejercicio lleva una alimentación diferente. No terminaríamos de hablar nunca porque cada individuo es una dieta diferente, es una alimentación muy diferente de acuerdo a las necesidades que tiene. ¿Qué de cierto hay o qué de falso hay? Que mientras el niño esté más gordito, está con más vitaminas, más robusto, ¿qué hay de cierto eso? No, eso es falso. Un niño en el tiempo, al comienzo de hace muchos años, la obesidad se consideraba saludable. Pero después, pasando el tiempo, se dieron cuenta que la obesidad traía muchos problemas, como por ejemplo, la obesidad va acompañada de diabetes, de hipertensión, de muchos problemas, incluso hasta de la misma anemia. Muchos niños son obesos y también tienen anemia. Entonces, se descartó de que la obesidad era saludable. Eso no es verdad. Hay que completar. Por eso, en la consulta, siempre al paciente se le saca el índice de masa corporal para ver en qué estado de nutrición está, si está en sobrepeso, normal, obesidad. Muy bien. Con respecto ya a una edad, ¿hasta qué edad uno ya comienza, digamos, a comer a lo loco? Que ya vimos que no es lo más normal. Pero, ¿a partir de qué cierta edad podría decir, yo comienzo ya a cuidarme, a bajar un poquito el carbohidrato y todo ello para evitar, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, entre otras enfermedades? Nosotros toda la vida podemos comer todo tipo de alimentos. Especifico, en este caso, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Podemos consumir todos los grupos de alimentos. ¿Cuál es el problema? Una alimentación no saludable es la que comienza a utilizar los potenciales de sabor, saborizantes, ¿sí? Como lo conocemos a estos que son jugos magui, exceso de sal, mostaza, salsa de tomate. Estos potenciales de sabor dañan la alimentación saludable. Eso es lo único que hay que comenzar a regular y no enseñarnos a ese sabor tan fuerte, porque eso es lo que lastima el organismo. Pero en sí, todo alimento es necesario para el organismo, desde la grasa, incluso las mismas azúcares de la fruta son importantísimos para el hígado y el cerebro. Entonces, una alimentación no saludable sería incluir en los alimentos sanos los potenciales de sabor que mencioné. Muy bien. Si yo tengo, voy al doctor y me dice, tú tienes hígado graso, tienes entre otras enfermedades más, ¿se pueden sanar o subsanar un poco con la alimentación, dejar de consumir ciertas cosas o requiero medicina? No, claro que sí. Lo más importante para mejorar, en el caso que usted me mencionó, una estiatosis hepática que es hígado graso, es la dieta. Lo más importante es la alimentación. Si usted puede tomar medicina de la A a la Z y no se cuida en la alimentación, no va a mejorar la evolución. En un paciente con estiatosis hepática o hígado graso, lo más importante es dejar el exceso de grasa. Puede comer grasas a menor cantidad y grasas saludables, las que no son saturadas, por ejemplo, frituras. Tenemos que dejar el alcohol porque piensan que no es dañino, pero tiene muchísimas calorías como la grasa. Hay que evitar también el exceso de carbohidratos y también el marisco. Lo más dañino para el hígado es el marisco porque su alto contenido de colesterol y grasa. Bueno, definitivamente todo en exceso es malo. El mismo consumo de alcohol, como lo dijo, la comida, el deporte. También muchas veces el exceso de estar disfrutando de placeres que uno dice, ¡Ay, qué rico! Quisiera aquí vivir siempre, ¿no? Ya hemos visto que todo a medida va bien y nos ayuda a que se haga una larga. Porque si bien podemos disfrutar ahora de todo lo bonito, de todo lo rico, pero no aguantamos de aquí a un año que ya dejamos y nos dicen, ya no puedes comer queso, ya no puedes comer tal cosa. Y ahí sí, imagínate a nosotros que nos digan, ya no puedes comer verde en nuestra tierra manávita. O yuca, o el maní, imagínate. Sí, mire, todo paciente en lo que respecta a nutrición, nosotros no eliminamos por completo ese tipo de, por ejemplo, del plátano. No los eliminamos, sino lo vamos a proporcionar. El queso se lo puede consumir, pero un queso fresco bajo en sal. Lo que es el verde, si va a comer plátano, ya no puede comer otro tipo de carbohidratos. Por ejemplo, no puede comer fideos, no puede comer pan. Hay muchos, muchos pacientes que en un almuerzo se comen un plátano, comen tallarín, más eso caldo de fideo con papa, ahí viene el arroz. Entonces es demasiado carbohidrato. Como lo hemos mencionado, el exceso es el que hace daño en el organismo. Si sabemos medir las porciones y raciones que debemos utilizar diariamente, no va a haber ningún problema. ¿En qué momento decido yo necesito un nutricionista? ¿En qué momento? Es que esto es casi como el psicólogo, ¿no? No necesito estar loco para necesitar un nutricionista. No necesito estar con una enfermedad grave en mi cuerpo para ir a visitar al doctor. Y no necesito estar bajo peso o sobrepeso para necesitar de un nutricionista. Claro que no. En el momento que usted comienza a probar el deporte, eso por eso es muy importante, esto es desde la adolescencia. La persona que quiera mejorar la condición física de ley tiene que utilizar una dieta adecuada para el tipo de deporte que está realizando. Y desde ahí él se va a interesar en conocer cuál es la dieta que debo llevar, qué es lo que debo consumir para mejorar, qué debo hacer para que mis músculos crezcan, qué debo hacer para que mejore mi masa muscular en recuperación. Entonces de ahí va la dieta. Lo mismo para el paciente hipertenso, el paciente con cáncer, con VIH. Son múltiples dietas diferentes para cada uno. Pero una dieta basada con científicamente estudiada. No podemos utilizar ahora, parece, en unas dietas de así, de revistas, de internet, en el cual les quitan absolutamente todos los alimentos, y solo comen grasas y bajan de peso, pero se están haciendo bastante daño. Y eso no está bien. Lo más importante es cuidar la salud, no solo verse estéticamente bien. Qué bien. ¿Cómo se encuentran en esta temporada? ¿Cómo va el invierno? Aumentan un poco las enfermedades. Estoy hablando de un plano general dentro del Ministerio de Salud Pública, ustedes en el Hospital Básico. Esto ya casi como nota positiva dentro de lo que se va desarrollando. Sí, muy importante ahora con el invierno tratar de alimentarse muy bien. A pesar de que es invierno, también hace calor. Lo más importante, hidratarse. Hay épocas que la naranja dan hasta un, por un dólar dan 25 naranjas. Pero ahora usted no tiene acceso a eso, pero tenemos en la época ahora las fresas. Y también tiene un grande beneficio en lo que es vitamina C. Podemos utilizar ese tipo de fruta que está ahora de temporada. Está el mango. Hay lo que es el limón. Podemos utilizar para hacer las ensaladas y acompañarlas en el almuerzo. Entonces, siempre tenemos que utilizar lo que es las frutas, vegetales o verduras que están de temporada. Gracias a Dios, tenemos un país muy rico en toda la diversidad de alimentos. O sea, no tenemos de qué manera morirnos de hambre ni que el país sufra de desnutrición. Bueno, quiero agradecer la participación del nutricionista Giovanni Franco. ¿Algo más que haga falta de mencionar en la parte final? Claro que sí. Bueno, los hechos positivos que tenemos acá dentro del distrito 1305, el Hospital Básico del Carmen. En estos momentos estamos totalmente abastecidos de micronutrientes, que es muy importante eso. Estamos abastecidos de vitamina A, que es importante para la visión, importante para las partes blandas de las encías, hacer de que crezcan la dentadura eficazmente. Tenemos abastecimiento de vitamina A para toda la población de 6 meses hasta los 59 meses de edad. Lo mismo, estamos abastecidos en el momento con 160.000 tabletas de hierro para la población de embarazadas y de madres en periodo de lactancia. También tenemos ahora lo que son las nutricionista, que son unos hierros en sobres que sirven para prevenir la anemia. Estamos abastecidos también con más de 100.000 sobres de hierro en polvo para la población de niños de 6 meses hasta 23 meses de edad. Ese es un hecho positivo que está haciendo el MSP. Entonces, estamos totalmente abastecidos para cubrir la población del Carmen. Qué bien, nos ha acompañado en esta mañana Giovanni Franco, quien es nutricionista del Hospital Básico El Carmen. Ahora sí, un buen día. Hay que seguir trabajando y la semana hay que culminarla.